Momentos que yo recuerdo de la radio. En mi casa toda la vida nos ha contado si podíamos ir al cole o no por la nieve Luis del Olmo. Mi madre ponía a Luis del Olmo todas las mañanas y siempre estábamos ahí esperando, cada vez que veíamos nevar a primera hora siempre estábamos esperando diciendo venga Luis, alégrame el día, dime que están cerradas las carreteras. Pasó pocas veces, pero no le guardo ningún rencor a Luis. Gracias.